Estoy transmitiendo, puede ser que no nos van a pasar ridículos. ¡Qué pijeo! Teneblis. ¡Franclin! 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 Hay un volvasor aquí, no lo puedo atrapar. ¡Pues la pase! ¡Franclin! ¿Dónde sigo? ¿Domingo? Sí, ¿de dónde sigo? ¿Te acuerdas? ¿Dónde sigo? ¿Dónde sigo? ¿Dónde sigo? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Tranba a la música! ¡Qué pijudo! ¿Cuánto cuesta? ¿Dos? ¿Tres? ¿Está bueno o no? Sí, fíjate, porque te puedes vender a 10 bolas eso, porque los de Minecraft los venden a 10, a 2, ah, ¿te acordás, verdad? Sí, deberías más, ¿eh? ¿Qué? ¿Pijamos más? ¿Pijamos más? ¿Pijamos unos 10? 30 bolas. Y a cada uno le ganamos 7 bolas. No, más, más, no. ¿Por el Freight? ¿Cuánto cobran de Freight? ¿Cómo...? No, por el fío o por el $. Sí. Era bueno. Sí, lo vendé, ¿no? ¡ROCKLIN! ¿Me has fijado quién es el tema de vos? Pura cucaracha, escucha esa mierda ¿Y el partido entonces? Pura cucaracha, escucha esa mierda Te odio, maldito te odio Pura cucaracha, escucha esa mierda Dale, dale, dale Puta Boli, nos jodiste los nervios ya con ese pijero Se escucha bien basura, escucha Puro, se escucha como los taxis cuando solo anda en Twitter Ahí está puesta, pero bueno, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Amistoso es un partido 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 Amistoso Amistoso es un partido 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 Puta, mira, yo revolcado, ya, mira, me dejaron, me dejaron rencor, medio, blip, blip, métete más, métete más, más, pucha, joder. Voy al centro, voy al centro. Yo quiero quedar en medio, quiero quedar en medio yo, pues. Ya no andas con el viejito, vos. Ay, 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 ay. Metes en negro vos. Uy, chiva. Estoy en medio, solito, estoy en medio solo. Ay. Chiva, chiva. Uy. Ya, ya. Uy. Otra vez, otra vez. Se lo agarra abajo, abajo. Ahí sabes. Ya metedla al centro Cuidate Chiva, chiva, chiva Qué barbaridad Y qué lindo que haber anotado justo cuando ha terminado el cavernímetro Mira todo el pastel de basura Estúpida, mi pelo Estúpida 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 De basura Y tiene con quien, siempre peligroso La banda, la banda Que bien, que ha logrado meter la frente a esa pelota Uy Ya en la pelota de la banda Han perdido la posición de la pelota De nuevo, que la pelota vuelve al arquero Creo que uno Que bien, armándose bien en el juego Con un perrito de balón Ahí no hay Y no hay convencias Y eso pasa cuando se juega el lebo Fuera de juego La tira Carmona Carmona Se queda con la pilota después de la carga No 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 Se queda con la pilota Se lo están prestando con lo que cambia de adueño No 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 la banda, la banda, la banda vamos a comer más cooperativo, ¡basuras! mal ahorita, choquija choquija me va en la vida ahorita quiero votar FIFA que pedo es ahí si, fíjate, pero no la mando muy bien oh, restreo no, a Zule lo estamos perdiendo y que bonito te reí a mi no me da risa está cerca no sé, a mi no me da risa hay navaduras, ay, no me da risa ¿carea que no va a salir, re diga? Ahí está, ahí está la cartera, mami Ey, pero solo dos, va No vas a pendejo, hombre Puta Me vas a quebrar el dedo Maldita sea, me asustaste No, no Dame vos ¿Ya te vas para el cuarto? Gracias, man Adiós, que te va bien Ojalá salgas de ahí, dentro de dos horas, man Solo busque las dos calles y mire que bus las lleva Marisol, marisol Ah, pero así como estamos jugando de egoístas Compatadís, vigil Ey, pero aquí hay que más agarre la capitanía O por qué no Así ustedes controlan su Tak, ¿oh? Chucho O por qué no No Ay No Por mi no hay pedo La banda que 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 La banda que